El Rastrojero Hola amigo del Rastrojero acá andamos trabajando con el arma fuerte atrás llevamos un chasis de estanciera vamos para la chacra ahora y bueno, a cuidarse va el tema de este bicho del Caranubiru y toma todos los recaudos Saludos gente Atentamente el otro es un avión 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 desagraz un avión Gracias por ver el video 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 Buenas tardes amigos del rastrojero Y nos vemos en otra ocasión Chau chau Este segundo es el nuevo Y este que le sacamos Vamos a ver si Y lo volvimos a colocar Bueno, ahí está Esos son más o menos Tenemos 14 voltios Ahí está cargando la batería que le tenía bastante descargado Bueno, muchas gracias Y seguimos Seguimos en el truco rastrojero Y seguimos en el truco rastrojero Aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.